Primero agradecerles a los regidores y a nuestra alcaldesa la invitación nuevamente a colaborar en este cierre de administración y a todos ustedes, los medios de comunicación, comentarles que no, no tenemos previsto ningún endeudamiento hasta este momento. Esperamos ya cerrar esta administración como mejor que como arrancamos en la hace dos administraciones. Vamos a cerrar con cero deuda y vamos a entregar buenas cuentas a la siguiente administración. Todo va a transcurrir de la mejor forma. Hay también una parte que es toda la transición que debe de arrancar ya en un mes más. Están las facilidades para que Leonardo Montañez tome la siguiente administración y cuenten con que Aguascalientes recibirá buenas cuentas de la administración de Férez Jiménez. Se van a quedar no menos de 700 millones de pesos para que operen en esa parte de los próximos dos meses y medio. ¿Se les entrega un recurso para transición o eso ya no se tiene? Sí, hay un recurso de cerca de 3 millones para lo que es la transición. Lo van a tener, ellos ya pueden disponer en cuanto arranquen con la transición. Y como les digo, van a tener para que funcionen los dos meses y medio y puedan cerrar la administración, arrancar administraciones de este año, que arranquen lo mejor posible. Gracias.